Tristeza Tristeza, tristeza es lo que yo siento cuando me acuerdo De aquella vida sin Cristo que un día llevé Tristeza Aquellos malos recuerdos no los quisiera tener Yo viví aquellas zozobras sin esperanza y sin Dios Ahora vivo en la gloria, en la presencia de Dios Yo no quiero, no quiero, no quiero mirar atrás Yo no quiero, no quiero, no lo quiero ni pensar Al pensarlo es muy duro, para mí es algo fatal En delitos y pecados, yo vivía en el error Pero hoy queridos hermanos, recibimos el perdón El Señor nos dio el perdón Hoy ya fuimos perdonados Hoy somos reconciliados El Señor nos dio el perdón El Señor nos dio el perdón Sediento 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 quiero vivir para toda la vida De mi Señor Jesucristo de Nazaret De mi Señor Jesucristo de Nazaret Que ha dado conocimiento de su palabra El Señor Jesucristo de Nazaret El Señor Jesucristo de Nazaret El Señor Jesucristo de Nazaret Y en la presencia de Dios Jesucristo de Nazaret Yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero mirar atrás Yo no quiero, no quiero, no lo quiero ni pensar Al pensarlo es muy duro, para mí es algo fatal En delitos y pecados En delitos y pecados, yo vivía en el error Pero hoy queridos hermanos, recibimos el perdón El Señor nos dio el perdón Hoy ya fuimos perdonados Hoy somos reconciliados El Señor nos dio el perdón Él 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 nos dio el perdón Gracias por ver el video.